Saber que en tus brazos hayas consuelo Enciende en mi pecho un porbellino atroz Envuelto en la llama ardiente del alma Te llevo en lo profundo clavada en mi Te niego, te ansío, te odio y te amo Y en este pecho un abismo sin fin Te odio y te amo, que tú me diste Mis luchas oscuras, mis días de sol Te odio y te amo, fuiste la chispa La herida que sangra y el bálsamo fiel Por eso te odio, por eso te amo Con cada latido de mi corazón No quiero pensarte en copas vacías Busco el olvido que no ha de llegar Intento arrancarte, me pierdo en caricias Que borren tus huellas, tu eterno recordas Envuelto en la llama ardiente del alma Te llevo en lo profundo clavada en mi Te niego, te ansío, te odio y te amo Y en este pecho un abismo sin fin Te odio y te amo, porque tú me diste Mis noches oscuras, mis días de sol Te odio y te amo, fuiste la chispa La herida que sangra y el bálsamo fiel Por eso te odio, por eso te amo Con cada latido de mi corazón La herida que sangra y el bálsamo fiel Te odio y te amo, por eso te odio Te odio y te amo, porque tú me diste Mis noches oscuras, mis días de sol Te odio y te amo, fuiste la chispa La herida que sangra y el bálsamo fiel Por eso te odio, por eso te amo Con cada latido de mi corazón La herida que sangra y el bálsamo fiel 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 La herida que sangra y el bálsamo fiel